... Amigas y amigos, nosotros también desde esta tribuna estamos muy atentos a lo que es la organización que cada vez se fortalece mucho más en nuestro país con la exposición de motivos a través de lo cual se pretende un solo objetivo, la primaria. Y es que todos los que van a ver a continuación van rumbo a las primarias. Menos de un mes, tan solo 26 días restan para esta gran oportunidad de reivindicar la lucha cívica a través de la vía electoral. Comprometidos los venezolanos para determinar quién va a ser el responsable de enfrentarse también por la vía electoral y recuperar la democracia de nuestro país a través de las primarias. Comenzamos con esta revisión que ha sido tendencia en el día de hoy a través de las redes sociales. María Corina Machado pide ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acompañen la primaria del 22 de octubre y que la ayuden, que ayuden a todo el equipo, que ayuden a quienes están a favor. Hay un compromiso asumido desde el 22 de octubre. Las primarias hoy en día ya no son de los candidatos ni de los partidos ni de la comisión de primarias, son de la gente. La gente se apropió de las primarias. Esto lo dijo la líder del partido 20 Venezuela. Veamos parte de su declaración. Yo quiero decir algo. Yo creo que las primarias hoy en día ya no son de los candidatos ni de la Comisión Nacional de Primarias ni de los partidos. Las primarias son de la gente. La gente se las apropió. Y estamos a 26 días. Y se logró levantar una energía, un entusiasmo, el país que se veía triste, apachurrado. O sea, volver a creer. Aquí hay un compromiso firmado en público. Hay un reglamento firmado. Hay un cronograma acordado. Y la Comisión Nacional de Primaria dice que están a tiempo de cumplir todo. Sí, con mucha atención, porque es complicado, porque nos han puesto todos los obstáculos del mundo. Pero está a tiempo de cumplir. ¿Por qué faltar a la palabra? ¿Cuál es la necesidad de aceptar? Te pueden ofrecer todo, el cielo, etcétera. Y además, uno pregunta, ¿cuál es tanto interés? Ahora, ¿cuál es tanto interés de cambiar la fecha? ¿Por qué quieren cambiar la fecha? Yo creo que aquí hay un compromiso. Las primarias son el 22 de octubre. Ahora sí me voy a comentar, cinco segundos. Las primarias son el 22 de octubre y van a ser maravillosas, Eugenio. En otras informaciones, tenemos también declaraciones de César Pérez Vivas, otro de los precandidatos. Y dice que si el CNE pretende confiscar el proceso, regularlo y ordenarlo a su antojo, sepan que no lo permitiremos, dice César Pérez Vivas. Nosotros solo necesitamos dos cosas. Que nos permitan usar las escuelas y que nos brinden seguridad. Hay video de esto. Veamos. Exigirle al Estado que nos permitan usar las instalaciones educativas para este proceso electoral. Porque esas instalaciones educativas no son propiedad ni del PCV, ni del gobierno, son propiedad de la nación y nosotros somos parte fundamental de la nación, del Estado venezolano. Nosotros somos la sociedad venezolana, un segmento representativo, significativo, que también tiene derecho a usar esas instalaciones. Aquí durante varios meses. ¿Y qué tal si esas instalaciones permiten que las usen, pero con el CNE allí como... Perdóname, es como nosotros no nos decimos. Bien, amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV. Hemos llegado al final del programa. Por favor, no se desconecten, porque a continuación vamos a seguir con más información, más entretenimiento. Ya en camino está Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y con qué vienes? Con la entrevista. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral.